¿Quieres dejar un mensaje? Mejor responde la llamada del teléfono negro. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Jess Estrada y el día de hoy vamos a platicar de lo que yo considero es una de las mejores películas de terror del año. Levantemos el auricular y digamos sin mayores preámbulos, el teléfono negro de Scott Derrickson es una de las mejores películas de terror del año. La cinta te atrapa y no te suelta. Además, Ethan Hawke es un fantástico villano. Y Mason Thames, la revelación del año. Basada en un relato breve de Joan Hill, la cinta es una pieza entretenidísima que mezcla el suspenso directo con elementos sobrenaturales. Pero creo que lo mejor que tiene la película es el potencial que tiene el villano The Grabber para trascender como un malvado ícono del cine, pudiendo inclusive a convertirla con el tiempo en una película de culto de terror. Si te preguntas de qué trata la película, las hipnopsis, sin revelar ningún spoiler, no te preocupes, bueno pues Feeny es un niño que vive con su hermana y su padre. El chico sufre bullying en la escuela y está consternado por las constantes desapariciones de niños en el pueblo donde vive. Pronto Feeny se convertirá en la nueva víctima de este secuestrador conocido como The Grabber, quien lo atrapa en un sótano donde no hay más que un colchón, un baño y un teléfono descompuesto. Nuestro protagonista comenzará a recibir llamadas del más allá, que quizá podrían ayudarle a sobrevivir. La película es una pieza del cine de terror muy entera, tiene la pasión estilística del director, las intenciones muy claras. Recordemos que este director, por si no sabías, también dirigió películas como El exorcismo de Emily Rose, Siniestro, en 2012, inclusive es la misma persona que trajo a la pantalla Doctor Strange en el 2016. Y esta película se disfruta bastante. Vuelve a trabajar con Ethan Hawke, con quien hizo la película que ya comentamos de Siniestro. Es fantástico el actor en esta película también. Y el actor y el director parecen haber encontrado no solo un entendimiento creativo entre ambos, sino una sinergia dramática que hace que el espectador de verdad disfrute la cinta en la sala del cine. Es un juego del gato y el ratón que podemos ver en este encierro. El ratón no tiene a dónde huir, es una presa fácil. El director lo sabe, así que eleva la apuesta y hace que la dinámica entre la víctima y el victimario sea más única y diferente a lo que solemos ver en esta clase de películas. Maldad e inocencia se enfrentan en lados opuestos del ring de la supervivencia. Y aunque muchos podrían creer que las limitaciones del espacio, porque es en un sótano donde se desarrolla la mayor parte de la película, podrían limitar la película, en realidad no. Esto no representó ningún problema para quien llevó el trabajo de cámara. Junto al cinematógrafo Brett Yudkiewicz, quien también podemos reconocer por otras películas de terror como fueron Scream y la cuarta temporada de Stranger Things, Derrickson crea una experiencia inmersiva y desconcertante que no te quieres perder ni puedes apartar la mirada. Hay muchas máscaras emblemáticas en películas del cine que hemos visto en otras cintas y la que aparece en esta película tiene su propia esencia, nos recuerda algo así como un tótem de terror, es muy dramática y me encanta que todo el tiempo no sabemos qué hay detrás de ese personaje, qué hay detrás de la máscara. Tiene un diseño bastante diabólico y lo hace un villano súper amenazante. Déjenles cuento que inclusive fui con varias personas de mi familia que no les gusta el cine de terror, de hecho no me querían acompañar a verla. Les supliqué que fueran conmigo, que no quería ir sola. Se animaron y salieron fascinados de la película. Si eres valiente y te decides a ir al cine a verla, no dejes de platicarme ya sea por medio de Instagram, Twitter o Facebook. ¿Qué te pareció? Dale like a este video y suscríbete al canal si es que aún no lo haces para mucho más contenido de películas, streaming, viajes, estilo de vida y mucho más. ¡Nos vemos a la próxima! Gracias por ver el video.